amigos dejen su epic o like si quieren tener la suerte que tuvo este jugador así que dejen su epic o like para que les salga esta misma suerte a ustedes en el lobby y puedan obtener diamantes gratis en Free Fire así de chicos el día de hoy estamos acá en un nuevo video para el canal y si chicos el día de hoy les voy a mostrar un mega evento de inicio de sesión también les voy a dar una noticia de un posible spoiler de que vayan a volver los sects criminales y también va a llegar lo que sería un sect criminal blanco aunque esa noticia no la veo muy real pero bueno todo esto lo vamos a ver en este video primero que todo vamos a empezar con lo que sería el evento este de Alok que sería por iniciar sesión, tendríamos que iniciar sesión 14 días para reclamar muchas recompensas ustedes ya saben como han sido las temáticas pasadas en estos eventos que tendríamos que recolectar unos tokens y así podríamos reclamar recompensas aquí podemos ver lo que será el evento que el primer día nos van a estar dando la camisa de Alok que obviamente en la región de nosotros también nos la están dando pero diferente en el segundo día nos van a estar dando oro y así sucesivamente estos toques especiales que ustedes ven ahí que sería una especie de escudo rojo nos va a funcionar para obtener muchas recompensas ya más adelante les voy a mostrar pero lo más curioso es aquí abajo que nos muestran un banner que está pero epicardo que está muy muy épico por ahí lo van a estar viendo en HD4K y para que ustedes vean está muy muy épico igualmente el banner y nos van a estar dando para poner en el lobby o en... sí creo que es en el lobby este arbusto o este árbol que es una especie para uno obtener tokens también nos van a estar dando estas chanclitas y por último nos van a estar dando la playera de Alok es 100% confirmado que es el nuevo personaje que ustedes ya lo conocen de hecho también estoy haciendo un sorteo con un compañero en la descripción del vídeo están todos los requisitos para los que quieran participar por este mega personaje se los podemos estar enviando a todos ustedes para que entonces vayan y participen ahora dejando esto a un lado chicos también vamos a obtener la gorra de Alok al 16 días entonces esto está muy épico ya saben tendríamos que iniciar sesión estos días ahora para que van a funcionar los tokens les voy a mostrar acá lo que serían los premios ahí para que van también nos van a estar dando la gorra y la podríamos reclamar también nos van a estar dando la playera por 20 de estos fragmentos esto está muy épico también nos van a estar dando la pantalonética y por último las chanclas todas estas recompensas las vamos a estar cajeando también de igualmente por iniciar sesión aquí también nos las van a estar dando por iniciar 14 días nos van a estar dando esto totalmente gratis entonces ahí para que ustedes vean voy a pasar a reclamar la chaqueta que sería o la camisa que sería el primer día ahí está chicos solo tendríamos que iniciar sesión vuelvo y les digo para reclamar los tokens por acá nos van a estar dando diversos tokens acá nos dan 10 y en estos de aquí abajo nos dan lo que serían otros 10 aquí nos dan 10 el día 17 el día 19 nos dan 2 serían 22 serían 25 tokens en total que nos van a estar dando para hacer esto obviamente ustedes pueden cambiarlos por otra cosa por lo que serían tickets personajes y más porque obviamente pues nos van a estar dando estos también por iniciar sesión aquí en la parte de abajo entonces y también por iniciar sesión en el día de todas maneras chicos esto está muy muy épico ojalá Free Fire Lata nos trajera eventos así donde nos dieran personajes y cosas gratis también no sé si este evento vaya a salir de nuestra región simplemente les traigo la novedad para que ustedes vean que este evento está muy épico en esta región ya que en la región de nosotros no nos trae nada épico aquí lo que más me gusta es este banner chicos que está de 10 me encanta lo que sería ese banner y este avatar otra de las novedades chicos era un spoiler que nos dieron en la región de Tailandia que sería la posible llegada de los sets criminales no se sabe si va a repetir la incubadora no se sabe si va a llegar en la tienda no se sabe dónde va a llegar pero esto es un spoiler muy grande donde nos dan que posiblemente van a estar llegando ahí la imagen que están viendo esto es 100% real sacada de la imagen o sacada de la página de Tailandia oficial ahí chicos para que ustedes vean esto está muy 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 épico comenten ustedes abajo que opinan si creen que van a llegar estos criminales o no otra de las novedades sería el próximo criminal blanco aunque esto es muy muy editado pero muchos youtubers están hablando de esto que va a llegar un criminal blanco entonces no se sabe todavía les traigo la teoría comenten ustedes abajo que opinan sobre esto yo no les puedo decir nada porque si les digo obviamente les voy a estar mintiendo todo no se sabe hasta que Free Fire traiga los eventos hasta que traiga las novedades simplemente les traigo una simple información para que ustedes tomen su concepto y pensemos entre nosotros si posiblemente pueda salir o no y pues nada chicos un pequeño video cortico espero que este video les haya gustado ya saben que si les gustó apóyeme con un like compartan el video con todos sus amigos para que se enteren de estas novedades y ahora si chicos pues no siendo más yo me despido y nos vemos hasta la próxima adiós gracias gracias Gracias.